¿Qué tal amigos de YouTube? Aquí Washingtono regresando con otra figura que reseñar con ustedes. Y pues el día de hoy les vamos a reseñar Sprite. Ah, perdón. Esta Sprite no. Esta Sprite. Esta es otra figura de Marvel Legends, de la línea de Build-A-Figure Galgamesh. Y pues este personaje se llama Sprite, nombre chistoso. Este, pues como la pueden ver en la figura, es otra figura de los personajes de Eternals, de los poderes cosméticos que tienen. Ahí pueden ver este logo de Eternals y el nombre de la figura que se llama Sprite, la personaje. Y el logo de Build-A-Figure Wave, Galgamesh, las luces de piezas pequeñas, el logo de Marvel, el logo de Hasbro. Y aquí pueden ver a la figura expuesta con accesorios y con la pieza de Build-A-Figure. Al lado de la caja pueden ver una foto promocional del personaje y con el logo de Eternals. Y al otro lado de la caja, otra parte idéntica al otro lado de la caja con la foto promocional del personaje. Y también el logo de Eternals. La parte arriba de la caja también con el símbolo de Eternals. La parte abajo de la caja también este, el código de barra y licencias legales. Y la parte detrás de la caja se puede ver una gran foto promocional de la figura. También con el logo de Marvel Legends de las series y el nombre Sprite. Y también un poco de biografía de Ide habla sobre el personaje que habla sobre sus poderes cosméticos que vienen siendo así como ilusiones similares a los poderes de Mysterio. De uno de los villanos que sale con Spider-Man. Y también dicen que ella es más inteligente de lo que parece. O sea, aparenta como una niña de 10 años similar a la de Esther. Esther la huérfana, la película que vi hace unos años atrás como me encantó. No me fascinó mucho la secuela. Espero que hayan sacado una secuela en el futuro mejor que la que sacaron. Pero de todos modos, hablando de esta figura, este, la, el personaje pues ella es una, este, aparenta como una niña de 10 años. Pero en realidad pues más bien como engañar, engañamiento. Y si gustan ustedes pueden darle pausa y leer lo que dice. Y algo chistoso o más bien raro que se me hace es la manera en cómo está poseando. O sea, trae este el brazo cruzado atrás de su espalda y agarrando su codo. Se me hace muy raro para mí. Y la parte de abajo de la caja también está la lista de los personajes, de las figuras que están incluidas del 1 al 6. Para construir cada uno, cada de estas 6 figuras tiene una pieza incluida que construye la figura, la octava figura que es Gilgamesh. La única que no tiene pues obviamente es Icarus. Siempre Marvel nos da un personaje extra que no tiene ninguna pieza. Pero de todos modos, este, es parte de la Wave. Y pues bien, vamos a sacarla de su caja para poderla ver más de cerca. Ok, aquí tienen la figura y vamos a empezar con la medida. Y pues Sprite mide exactamente... Más de las 5 pulgadas, viene siendo unas 5 pulgadas y media. Que terminan siendo como unos 14 centímetros, como ustedes lo quieren medir. Este, pues este es este, el personaje de Sprite. Sprite, pues este, eso este, su apariencia es de una niña de 10 años. Y este, y obviamente fue este, en la película, The Eternal 2021, fue interpretada por la actriz Leah McHugh. De 17 años, este, tal vez la puedan conocer en la película de House on the Bay, You. O The Log, o El Totem. O... O They Come In Knocking, o algo así. Good Night, o Sunbird. Luego aparecen, este, en películas que luego desconocemos, hasta que después luego la volvemos a ver y diciendo de que, ah, pues se salió en esa película. Pues ahí luego también la pueden buscar, este, en este, otras, este, pues en la página, pues en Google pueden buscar este personaje. Pues este, pues este, la actriz más bien, este, y pues ella es este, es la más pequeña de la serie, pues por el personaje que interpreta. Pues este, sí, está bien este, esculpido más bien en la apariencia. Tiene pecas, tiene pecas, están bien, este, y bien trabajadas. O sea, el, casi no son tan notorias como en la caja, en el paque, este, no, este, no se notaban mucho. Como aquí, tal vez aquí en la luz, aquí no, este, se ven muy bien, pero sí las aprienta. Este, la, su rostro, la mirada tiene como una sonrisa así, o sea, un poquito chistosa. O sea, si la miras hacia abajo, se ve como una, este, algo creepy. Se me hace un poquito, este, y luego su pelo también tiene su pelo corto, bien moldeado. No, este, limita, se ve que no, no limita la articulación. Como la, la otra figura de esta Macari, los brazos. Este, Icarus, este, también lo tiene también, este, detallado en los brazos. Tenemos en, este, más abajo también, este, aquí se ve como un poco de, de, más bien como un defecto de la pintura. Como que se salió ahí de la raya, más bien. Ahí se le puede notar. Tal vez luego sale un, alguna imperfección, tal vez fue de, parte de, de mi figura que yo agarré. O sea, también aquí se le ve un poco de, que se salió de la raya aquí. O, este, un pintado también que se había, se les, este, salió ahí. Este, este, más abajo, pues también, este, está otro pintado, el pintado ahí plateado. Un buen, este, brillo que le da en la luz. Excelente pintado. Pues atrás no tiene casi nada de detalle, ya que tiene, viene siendo cubierta por este tipo de capa que tiene. No, este, no era necesario darle algún detalle, ya que no iba a ser notorio. Pero, este, pues para abajo en las rodilleras y en las piernas también. Este, plateado con azul. También tiene pecos abajo para ponerle una base. Y obviamente los accesorios son tres en total. Viene con, este, la pieza de Build a Figure que viene siendo, este, Gilgamesh. Es una pieza, este, del torso, la pieza más grande que viene siendo el torso. Y ahí viene con, este, la peg de bola. O sea, peg de bola que le agregan a todos los Marvel Legends, este Hasbro. Este, también viene con, este, un buen detalle. En, este, similar a todos los figuras de Eternals. También atrás. Viene con un, este, anaranjado, casi como café. Y también Sprite viene con dos, este, figuras, dos, este, manos extra de puño cerrado. Obviamente las manos de, abiertas puedes cambiarlas por los, por los puños cerrados. Y pues como estaba diciendo que son personajes que tienen poderes cósmicos. No requieren, este, a ningún tipo de armas. O, obviamente no van a tener, este, muchos accesorios. Y pues Sprite, como todos pueden ver, este, tiene un pack de bola. Este, como todos los Marvel Legends, puede girar a los 360. Tiene un buen rango para mirar para arriba. No hay, este, mucha limitación como la de Makari. Y también puede mirar para abajo. Excelente. También puede mover a los costados. Excelente. Y tiene un buen extensión de brazos. Excelente. Y también puede girarlos a los 360. Sin ninguna limitación. No hay giro en los bíceps. En ambos no hay, tiene giro. Pero sí, este, tiene articulación en el codo. Y también lo puede, este, girar. Y también tiene giro en la muñeca. Igual que puede girar. Tiene articulación en el torso. Obviamente puede mover. Arriba y abajo. A los costados. Y también tiene giro. Y ya que tiene este giro, tampoco tiene giro en la cintura. So, no es necesario ya que tiene este. Y para hacer un split. Si es un buen split. Hasta este punto. El faldón o lo que tiene aquí. No, este, plástico flexible. No limita este tipo de articulación. Y también tiene giro. En el origen del muslo. Y también tiene un buen rango para patear hasta este punto. Y también tiene doble articulación. En las rodillas. Ambas. No tiene giro en los pies. Pero sí tiene articulación para doblar para arriba y abajo en los pies. Y también gira a los costados. Como el ankle pivot. Que le llaman. Y también tiene peckles. Ya dijimos. Comparación de escala. Pues obviamente vive 5 pulgadas y media. Mide casi la misma altura que esta lata de refresco de Sprite. De la línea McFarlane aquí la pueden ver con un Catwoman de 6 pulgadas y media. No más bien de 6 pulgadas. Y con una Darla de 5 pulgadas. Una figura de Mattel. Aquí la pueden ver con dos Janet Vásquez de 6 pulgadas. Ambas figuras de Nneka. Los compañeros de Marvel Legends aquí lo pueden ver con un Cyclops de 6 pulgadas y media. Y con un Wolverine de 5 pulgadas y media. Y la pueden ver con dos figuras de Dragon Ball de 6 pulgadas y media. Ambas figuras de Dragon Stars. Aquí la pueden ver del DC Universe. Aquí la pueden ver con una Wonder Woman de 7 pulgadas y media. Una figura de McFarlane. Y con una androide de Alien vs Predator de 7 pulgadas de la línea Nneka. Aquí la pueden ver con una Amanda Ripley de 7 pulgadas. Y con una Ellen Ripley de 7 pulgadas. Ambas figuras de Nneka. Dos Xenomorphos de 9 pulgadas. Ambas figuras de Nneka. Y por supuesto con dos Predadores de 8 pulgadas. Ambas figuras de Nneka. Y pues sí, aquí lo puedes ver con sus otros dos compañeros de los Eternals. ¿Qué te pareció de esta figura? ¿Te gustó la reseña? Déjame tu like si te gustó. Compártelo y suscríbete si eres nuevo. Eso me ayudaría mucho. ¿Qué te parecen estas figuras? ¿Te gustó la película? ¿O no te gustó? Déjame saber en los comentarios. ¿Las coleccionarías? Yo las levanté porque estaban en oferta por el Black Friday. Y pues las puedes buscar en tus tiendas de Target, en Walmart, en GameStop. Son figuras de Marvel Legends que pues obviamente todas tienen diferente escala. Se me hacen excelentes. ¿Qué te pareció? Déjame saber en los comentarios. Y este... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!